Timbre y melodía, expresión auténtica de la patria que el arpa paraguaya recogió en sus cuerdas para mostrar al mundo entero el hechizo y la belleza del arte nacional. Gritos y zapateos, baile y polvo, es la fiesta campesina, son las notas de una polca danzarina que pone juego y emoción en el corazón de los hombres de esta tierra grande y generosa. Es el belgarejo lloroquí de nuestras fiestas campesinas que Lorenzo Leguizamón, maestro del arpa paraguaya, quiso perpetuar en las cuerdas del arpa de nuestra tierra el personaje auténtico del folclor paraguayo, José el belgarejo. ¡Gracias! Música Música